Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Bandolero 7.0 y bienvenidos a EFootball 2024 Vamos a por Highlight Argentina, a ver cual nos toca Ya nos tocó el Lautaro, a ver si tenemos suerte De acuerdo Bueno Aquí tenemos a McAllister, ok Pues nada, un saludito Peñita, chao chao Gracias por ver el video